Los mejores regalos para abuela, pulsera de plata de ley. He comprado la pulsera Mini Pearls de Singularu y estoy encantada con ella. El diseño es elegante y minimalista, y el acabado en baño de oro de 18 kilotoneladas le da un toque sofisticado. La plata de ley 925 hace que se sienta de calidad y duradera. Además, la talla única es perfecta para mi muñeca, y el largo de la cadena de 18 centímetros es ideal. Definitivamente es una joya perfecta para añadir a cualquier conjunto de ropa y me siento increíble usándola. Recomiendo la pulsera Mini Pearls a todas las mujeres que buscan añadir un toque de elegancia a su estilo. Esta pulsera es una belleza. Me encanta el diseño y el hecho de que sea ajustable para cualquier tamaño de muñeca. Compré la edición Te Quiero Abuela como regalo para mi abuela, y ella simplemente quedó encantada. Es una pieza única que tiene un toque personal y especial para las abuelas. Además, la calidad es sobresaliente. Definitivamente compraré más productos de Sandra Complements en el futuro. Gracias por crear productos tan hermosos e inspiradores. Me encanta mi nueva pulsera de turmalina. La plata de ley es de buena calidad, y el detalle del corazón con las estrellas me encanta. Es el accesorio perfecto para complementar cualquier look. El tamaño es ajustable gracias al extensor, lo que la hace aún más cómoda de llevar. Además, la presentación del producto en su caja es hermosa y elegante, lo que la convierte en un excelente regalo para cualquier mujer especial en tu vida. Recomiendo esta pulsera a cualquiera que busque un toque elegante y delicado. Esta pulsera Blinkhem es muy hermosa. Está hecha de plata esterlina 925 y presenta un elefante con tres generaciones, abuela, madre e hija. La joya es impresionante e inspiradora. Me encanta lo delicado y bien hecho que está el diseño, es perfecto para usar todos los días. La pulsera viene en una caja hermosa y elegante que hace que sea ideal para regalar a alguien especial para ti. Estoy muy feliz con mi compra, y la recomendaría a cualquier persona que busque un regalo hermoso y significativo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.